¡Jou, jou, jou! ¡Feliz Navidad! Pero Simón, no me digas que ahora eres Papá Noel. Pues no lo soy, pero me gustaría serlo. De todas maneras, vas un poco adelantado. Todavía faltan unos días para Navidad. Sí, pero esta época del año me transforma. Por eso me lleno del espíritu de la Navidad y me disfrazo. Así que te pones el traje de San Nicolás. ¡Qué va! A mí los que más me gustan son los renos, así que me disfrazaré de reno. Ay, Simón, siempre con tus bromas. Pero antes de la medida, tenemos que presentar nuestro programa. Bienvenidos a Planeta Fácil Televisión, el único informativo fácil de entender de la televisión española. Este proyecto existe gracias a Plena Inclusión y Seis Media y con el apoyo de la Fundación ONCE. Y lo presentamos Simón Marco González. Y Eva Expósito. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡SIMÓN! ¡Que tenemos que ponernos al lío! Pues, demos paso a las noticias. En esta sección hablamos de las noticias que publican la web de Planeta Fácil. ¿Y con cuál empezamos hoy? ¿Te has enterado de que ya no se puede entrar con patinetes en muchos transportes públicos? ¿Me dices que ya no voy a poder ir en mi patinete eléctrico, en el autobús o en el metro? Pues no, amigo. Se han prohibido porque provocan accidentes. Tienes toda la razón. A mí me parece bien que se pongan reglas a su circulación, porque pueden ser muy peligrosos. Entonces, no te pone triste no poder subirte al autobús con tu patinete. ¡Qué va! Ahora iré en bicicleta y así me mantengo en forma. El 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de la Discapacidad. Es importante recordar que en España somos casi 5 millones de personas con discapacidad. Pues a Plena Inclusión se le ocurrió que esta celebración era una buena excusa para denunciar la brecha digital. ¿Y eso qué significa? Pues para las personas con discapacidad intelectual y para las que tienen dificultades de comprensión, resulta difícil entender la tecnología y usar aplicaciones y algunas páginas web. Por eso, Plena Inclusión ha lanzado la campaña de la revolución de lo fácil. Las empresas tecnológicas tienen que pensar en nosotros porque es justo y porque si la tecnología es más fácil, se benefician todas las personas. Eso es verdad. Así que hagamos la revolución de lo fácil de este planeta fácil. Te voy a dar una buena noticia, Simón. Menos mal. Ojalá que fueran miles, pero me conformo con una. ¿Cuál? Pues que miles de ballenas azules han vuelto a su casa, al Océano Índico. ¿Sabías que la ballena azul es el animal más grande de todo el planeta? Sí, lo sé. La buena noticia es que ahora pueden volver al lugar donde huyeron. ¿Y por qué tuvieron que marcharse? Pues porque la cazaban. Ahora está prohibido cazar ballenas, así que cada vez son más. Y eso es una gran noticia porque estuvieron a punto de extinguirse. Dicen que llegaron a cazar a 300.000 en poco tiempo. En Planeta Fácil amamos nuestra casa, que es la Tierra. Te pedimos que tú también te sumas al cuidado de la madre naturaleza. Hace muchos siglos hubo un volcán que erupcionó y una ciego centena sepultó bajo la lava. Ay, Simón, mira que te gustan los sucesos. Hablo de historia, amiga Eva. En realidad estoy contando lo que le pasó a la ciudad de Pompeya. Es verdad. Me acuerdo de haberlo estudiado en la clase de historia. Desde que descubrieron sus ruinas se ha hablado mucho sobre lo que allí se encontró. La lava conservó mucho de lo que había, por lo que gracias a Pompeya sabemos mucho sobre la civilización romana. Ahora puedes conocer mucho mejor lo que pasó en Pompeya a través de la exposición virtual que se puede ver en Madrid hasta el 14 de enero. En diciembre también celebramos el Día del Voluntariado. Ya lo sé. Yo soy una persona con mucha voluntad. Que no. Ese día nos acordamos de las personas que ayudan a otras personas sin cobrar ningún dinero. Siempre he admirado a esa gente que hace eso. Pues de ese tema se ocupa la sección del dato. Hoy nuestra compañera Saray Guazán nos cuenta el número de voluntarios y voluntarias que apoyan a las personas con discapacidad intelectual. Estoy deseando escuchar a Saray. En diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Por eso hemos querido saber cuántas personas hacen voluntariado en favor de las personas con discapacidad intelectual. Más de 8.000 voluntarios y voluntarias colaboran en todo el país en alguna de las 950 asociaciones de plena inclusión. En muchos lugares de España cada vez hay más personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que realizan labores de voluntariado, apoyando a personas mayores, infancias y otras labores solidarias. ¿Hay personas con discapacidad intelectual que tienen un arte? Espera, ¿me vas a decir que Simón es un tipo con mucho arte? Que no. No, te equivocas, Eva. Hoy en nuestra sección, el protagonista, vamos a conocer mucho mejor a María la Pastora. María es una artista increíble. Sus pinturas se han visto en exposiciones muy importantes fuera de España, como las Bienales de Shanghái o de Amberes. Estoy deseando ver la entrevista. ¿Desde cuándo te ha gustado a ti pintar? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pinta. ¿Desde que eras pequeñita? Sí. ¿Tú de dónde sacas las ideas para tus cuadros? Pintar. ¿Piensas en lo que vas a pintar? Pintar. Todos los días. Todos los días. ¿Para ti por qué es importante el arte? Arte está bien y ajo todo bien. ¿Por qué te hace sentir bien y mejor? Sí, y ajo. ¿Cómo te sientes tú cuando pintas? Yo pintar bien. ¿Te hace sentir bien? Sí, bien. Relaje. Relaje. ¿Y qué cosas te gusta pintar? Pintar, dibujos, pintar, ojas, tajas, papas, calza, todo. Te gusta pintar de todo. Tus cuadros se han estado expuestos en lugares, como en la Bienal de Shanghái, en la de los Países Bajos. Tú a la gente que ve tus obras, tus cuadros, ¿qué les dirías? Y, el. Que los compres, ¿no? Sí. Claro. Ajo. ¿Y por qué es importante el arte en tu vida? Y, a, maría, está bien. Las. Relaje. Relaje. Has trabajado en Debajo del Sombrero. ¿Qué sientes cuando ves obras de arte de otros artistas, por ejemplo? Sí, gusta, mucho. Y si otras personas con discapacidad quisiesen pintar, ¿tú qué harías para animarles a pintar? ¿Tú les dirías que se animen? Sí. ¿Y que si tú puedes hacerlo ellos también? Sí, más gente. Más gente. Simón, has oído hablar del poder de las personas. Me suena a una película de acción o a un videojuego súper divertido. Que no, Simón. A lo que me refiero es a la campaña de la plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual. Claro, lo conozco perfectamente. Ya hemos hablado de esta campaña en otros programas de Planeta Fácil Televisión. Pues, hace unas semanas hubo en Madrid una reunión de representantes que vinieron de toda España. Estuvieron allí más de 100 líderes con discapacidad intelectual. Y Planeta Fácil fue a preguntarles por la importancia de que nosotros hablemos con voz propia y reclamemos que se nos oigan. Saray Guaza nos representa el reportaje. ¡Hola, Saray! Se nota que ha llegado el fresquito. Hola, amigos. Hoy nos hemos venido a un lugar donde hace mucho frío para hablaros de un tema de candente actualidad. Hoy os presentamos el poder de las personas. Adelante, reportaje. Cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo se han organizado en los últimos años para que nadie hable su nombre. Estas personas saben lo que quieren. Ya han ocupado nuevos espacios de representación para que la sociedad escuche su voz y su voz. Lo primero, que las personas con discapacidad tienen que saber cuáles son sus derechos. Y que los derechos de las personas con discapacidad son los derechos de todas las personas con y sin discapacidad. Una vez que conozcan eso, dar los pasos necesarios para poder participar en la sociedad. Y que se conozcan sus intereses y iniciativas. Se han formado comités de representantes en la mayor parte de las comunidades autónomas. Allí se juntan para decidir que quieren reivindicar. Bárbara Treboll pertenece al Comité de Representantes de Navarra. Pues en Navarra nos hemos juntado cinco representantes de personas con discapacidad intelectual para ser representantes de todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y cada uno de los cinco tenemos nuestros objetivos. Y cada uno su diferente objetivo. Y el mío es defender la accesibilidad cognitiva. Las personas con discapacidad también han creado la figura del autogestor. Que son las personas representantes de esos derechos dentro de las asociaciones. Felicia Martínez nos cuenta lo que hace. Hablamos mucho de que el medio ambiente, de que tienen los compañeros que quieren que solucionemos lo de que tienen campos socios, lo del autobús que está muy mal porque no hay para la silla de las ruedas, de los trenes. Hablamos todo un poco. Hace unas semanas se celebró en Madrid el segundo encuentro que lleva el lema el poder de las personas. Se habló de participación y coliderazgo y esto significa que las asociaciones deben tener en sus juntas directivas a personas con discapacidad con voz y voto. Es importante que para las personas con discapacidad y para el resto de sus compañeros que representan, que cuenten con sus decisiones, que no es la decisión del miembro que está en la reunión, sino la de todos los compañeros que representan de la fundación, asolación o el colectivo que sea. La plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo ya tiene dos años de vida. Carlos Rueda, que es su codirector, nos cuenta algunos de los éxitos logrados y a los que quieran en el futuro. Hemos conseguido muchos objetivos, entre los cuales para mí ha sido la incidencia política. Entrevistarnos con la reina Leticia y Pedro Sánchez, el presidente de gobierno actual, que es ahora también, pues para nosotros ha sido una gran ilusión y yo creo que tenemos que seguir cumpliendo más objetivos a lo largo de estos años que nos quedan y que nos quedan todavía muchos más para conseguir. Hoy vamos a tener el entrevista a la policía. ¿De verdad? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Han entrado unos ladrones en el plato? Simón, eres un peliculero. Lo que pasa es que hemos invitado a una experta de la Policía Nacional. ¿Y sabemos a qué vienen? ¿Nos van a dar consejos para protegernos? Más o menos. Si vienen a hablar sobre ciberseguridad. Oye, Eva, esto es un tema muy interesante porque hoy en día hay mucha gente que te quiere engañar por Internet. Como de costumbre, hace la entrevista nuestro compañero José Manuel González Huesa. Esta entrevista no me la pierdo. Cristina Morales, portavoz de la Policía Nacional. Bienvenida a Planeta Fácil TV. Encantada de estar aquí con vosotros. Es un placer tenerte y sobre todo que nos des consejos porque siempre tenemos dudas, sobre todo de los malos, de los delincuentes. No sé qué es peor, si un delincuente por la calle o un delincuente con este mundo de Internet, al que todos accedemos cada día. Bueno, hay que recordar que hoy en día uno de cada cinco delitos se comete en la red. Es verdad que Internet multiplica esas opciones de delinquir, por lo tanto hay que tener cuidado también en el mundo online. Y luego todos utilizamos, o casi todos, un teléfono móvil. También es fácil que cualquiera acceda a nuestro móvil, ¿no? Sí, sobre todo hay que tener cuidado con toda esa información que tenemos en el móvil, ya sean fotos, datos personales, datos bancarios, todo este tipo de cosas. Está bien crear otra copia de seguridad o incluso hay veces que, por ejemplo, incluso las contraseñas no tenerlas en los móviles, sino tenerlas apuntadas en papel. Ese es un tema importante, la contraseña. ¿Cómo generamos una contraseña nueva que sea segura y, como dices tú, que no sea fácil de robar? Poner una contraseña es muy fácil. Nosotros siempre decimos que hay tres niveles más o menos de seguridad. Estaría el débil, el normal o fuerte y el muy fuerte. Evidentemente aconsejamos optar siempre por el nivel muy fuerte de seguridad. Y esto podríamos conseguirlo poniendo siempre más de ocho caracteres en nuestra contraseña. Contraseña. Utilizar también números, alternar mayúsculas y minúsculas, símbolos. Sobre todo no poner nombres y apellidos, algo que sea muy fácil. No poner fechas de cumpleaños, no meter datos como tu DNI, ¿no? Complicar un poco la contraseña para que los ciberdelincuentes no tengan un acceso tan fácil. Tenéis ahora en redes sociales una campaña que se llama No piques. Cuéntanos en qué consiste y cuál es el objetivo. Bueno, nosotros siempre a través de redes sociales intentamos concienciar a la gente, sobre todo ahora también con todas estas estafas online, de que tengan cuidado con las contraseñas, con la información que dan. En No piques en concreto solemos mostrar a la gente todas esas estafas que se dan en la actualidad, básicamente. Y sobre todo también mediante las redes sociales. Hace poco teníamos una de este famoso WhatsApp, ¿no? Que nos llega al móvil y nos dice que nuestro hijo está en apuros y nos solicitan dinero de forma inmediata. Pues nosotros desde redes intentamos que la gente tenga cuidado y que no caiga en estas ciberestafas. Sí, sí, yo decía alguno de papá, cambia el móvil, cámbiame el móvil. Exactamente. Te engancha enseguida. También tenéis una especie de pedagogía, ¿no? Vais a colegios, a institutos, para explicar a los chicos jóvenes, que es bueno desde joven, porque ya desde pequeños utilizan los móviles este tipo de pedagogía, ¿no? Sí, nosotros tenemos una unidad en Policía Nacional, es el departamento, digamos, de participación ciudadana, y ellos se encargan siempre de ir a los colegios, institutos o incluso otras asociaciones, para un poco concienciar, y los jóvenes cada vez más utilizan las redes sociales. Es importante que tengan constancia de lo que hacen con ellas y de con quién hablan a través de ellas. Sí, porque además los jóvenes tienen un peligro especial, ¿no? ¿Se han visto algunos casos concretos? Sí, es importante sobre todo que tengan cuidado con la privacidad de sus redes, porque muchas veces subimos contenido y no somos conscientes de quién lo puede estar viendo. Una cosa es qué amigos tienes en la red y otra cosa es los conocidos o seguidores que tienes, que muchas veces no sabes incluso si pueden compartir la información que tú mismo estás publicando. Y ahora que estamos mucho en la calle en época navideña, también tenemos que tener mucho cuidado con las aglomeraciones, que cualquier despistado te puede hacer un roto. Sí, es importante que siempre mantengamos en vista nuestros objetos personales cuando vamos por la calle. Es un poco de sentido común, pero muchas veces se nos olvida. Mochila y bolsos siempre delante, sobre todo en estas fechas navideñas en las que paseamos por el centro y demás. La cartera y móvil bien protegidos y nunca en los bolsillos traseros. Y, por supuesto, también tener cuidado ahora que vienen épocas de compra con todas estas estafas que también se dan en el mundo online. Muchas gracias, Cristina, por además explicarlo tan fácil. Uno de nuestros objetivos es que se explique de manera sencilla y tú lo haces de manera, vamos, que se entiende perfectamente. Y mucha suerte con el trabajo porque vuestra suerte nos beneficia a nosotros. Exactamente. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos con viento fresco. Y con la nariz congelada. Que no estamos en el lugar helado como no ha estado Sraiguata. Nos toca despedir este último programa de 2023. Porque Planeta Fácil dice adiós a este año que ha sido tan lleno de noticias. Volveremos el año que viene con más contenido hecho para todas las personas que lo puedan entender. Somos un informativo fácil de entender, hecho por y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Si quieres volver a ver todos los programas anteriores, te recomendamos que visites las redes sociales de Planeta Inclusión y Sede Media hasta la vista. Nos vemos muy pronto. Adiós, adiós. Adiós.